Hola, buenas tardes a todos mis lindos suscriptores. Aquí estamos con este bello señor. Dígame cuál es su nombre. Buenaventura Perla. Qué lindo. Gracias por darme la oportunidad, ¿verdad? De platicar con usted un momentito, ¿verdad? Queríamos saber si de mis suscriptores me dicen entreviste al señor de los que venden los libritos de silabario, ¿verdad? Sí. Porque a eso se ha dedicado ahora últimamente usted, a vender. Tengo 20 años de vender. Qué lindo. ¿Y tiene familia usted? Sí. ¿Y aquí vive con su familia o solo? En la Unión. Aquí todos los viernes, mi hija. ¿Su hijita con ella vive? En la Unión. Allá está todo. En la Unión está toda su otra familia. Qué lindo. ¿Y dónde nació? En la Unión. En la Unión. ¿De ahí se vino para acá? No. ¿Se fue para el norte? Para Canadá. Para Canadá. No, solo. ¿Hace cuánto tiempo se fue para allá? 20 años. Qué bonito. ¿Y cuánto tiempo estuvo allá? 12. 12 años. Y 8 en Estados Unidos. Que Estados Unidos no me gusta. ¿No le gustó Estados Unidos? No. ¿De Canadá pasó para Estados Unidos? Sí, pero es mejor Canadá. Lindo. ¿Aprendió un poco el francés? Ay, no te hablo nada. ¿De todo? ¿Un poquito? De todo. Buenas. Sí, buenas. De todo un poquito. ¿De el marquito? Sí. Dale. ¿Está bien él? Sí. Gracias, corazón. Yo la bendito. Bueno, bueno. Ya está. Pues aquí estamos con Don Buenaventura, ¿verdad? Es su nombre, ¿verdad? Perla. Don Buenaventura, Perla. Pues nosotros pues queríamos saber realmente, pues como usted pasa más tiempo aquí en el parque, ¿verdad? Sí. Y se viene temprano. Se viene temprano aquí al parque para hacer sus ventas, ¿verdad? Sus ventas. Vende el librito, lo vende. La venta voy para la casa. Ya a descansar. Mire, qué bueno, ¿verdad? A las 4 de la mañana me vengo para $3 a vender. También. Mire, qué bonito. ¿Qué le ha parecido, digamos, la vida, digamos, en todo su tiempo, estando aquí y en esos viajes que ha tenido para Estados Unidos? ¿Ha sido bien su vida? La mejor vida en Canadá. En Canadá. ¿Está bueno o no? No fue tan bueno. Mire, qué bonito, ¿verdad? En Canadá se gana. Sí. Logró ganar ahí su pisto. Y se nos gana. Lindo. Sí, en Estados Unidos no hay que ganar. Es que realmente yo creo que en Estados Unidos ya hay mucha gente que se ha ido para ahí, ¿verdad? Mexicana. Mexicana. De todos los lugares, ¿verdad? No, más mexicana. Está colindando. Sí. Son millones de mexicanos. Y los que viajan, ¿verdad? De otros países. Se van a trabajar. De otros países, otros millones. ¿Y ahorita cuántos años tiene usted? Ahorita tengo 6, 7. Ay, a mi bebé. Qué bueno, ¿verdad? Pues me alegro por usted porque en esta vida pues hay que saber vivir, ¿verdad? Y hay que ser uno bueno también con los demás. ¿Qué le parece esa idea de ser bueno con los demás? Sí. Hay que saber vivir primero. Hay que ser bueno con otros, pero los demás son malos con uno. Así es. Pero uno tiene la satisfacción que pudo ayudar. Es lo que nos queda porque usted es creyente en Dios. Sí. Todos creemos en Dios, ¿verdad? Mira, yo he estado todo Centroamérica vendiendo estos libros, desde Panamá hasta México. Qué bonito. Y Belice. Y Belice. ¿Ha visitado todos estos países? Sí. Cuba. Qué lindo. Qué hermoso. Cuba también. ¿Fue hasta Cuba? Sí. Qué lindo. ¿Ha sido viajero usted de todos los países? ¿Verdad? Sí, sí, que Cuba es nomadito. Qué bonito. Llegando altura. Ahí está el perro. Cuba, 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 Cuba. Y le dice, la bala, la bala, la bala. Qué bonito. Miren, qué bonito, ¿verdad? Yo le pongo libros. Ustedes los páganme porque va a meterme ese gasto. Ay, qué bonito, ¿ves? Tuvo suerte. Ya me reciben bien los guardias. Los guardias de Cuba. Y eso me llega a Teto. Lo reciben a uno bueno, ¿verdad? Bien, veanlo, amablemente. Sí. Qué bien, pues me alegro. Y me alegro. ¿Es parecido a El Salvador? No, nada. 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 Sí. Nosotros aquí en El Salvador estamos muy lejos, ¿verdad? Hay que fomentar el amor a los demás, a los que vienen, a los que se van. Tenemos que ser solidarios. ¿Por qué? Panamá, otro país bellísimo. Qué bonito. Si usted, ¿cómo tiene dinero? Hay un bancario que va a venderte. Y le compran lo que usted va a vender y lo llevan en el ferry desde el Pacífico hasta el Atlántico. Qué bonito. Es que son países solidarios que ayudan a todas las personas, me imagino. Sí, en el que son ingleses. Qué bello. De Inglaterra. De Inglaterra, el que ayuda a Panamá. Sí. Ellos son los... Los poderosos. Digamos, sí, ajá, los que le provienen a Panamá. A todo el mundo. A todo el mundo. El que llega allí. Sí. Qué bonito. Todo el extranjero. Todo el extranjero. Qué bonito esos países. El extranjero no le muere de hambre. Ajá. Allá es donde dominan. Hay comida. Qué bello, ¿verdad? Porque uno hay veces... Yo aquí pues me entristezco, aquí en el país. Me entristezco solamente viendo aquí el Parque de Libertad. Que hay mucha indigencia. Hay muchas personas que no tienen nada. Y duele ver esa situación. Y duele que ni entre nosotros mismos podemos hacer una caridad. Y vemos otros países que sí ayudan a los demás. Ahí tenemos un país de los... Dicen que es pobre. Nicaragua. ¿Cuál pobre? Tiene ayuda. Hay bastante... Lo que quiero decir. Pueden ayudar a las personas. Sí. Qué bello. Acá hay colonias donde le damos petalidad al extranjero. Qué bonito. No se dice salvadoreño, ni hondureño. Qué bello. Eso es lo primordial que tenemos que tener nosotros de corazón. Ayudarnos nosotros. Si un país hace esas cosas, qué grande es, ¿verdad? Qué bonito. Qué solidaridad. Qué solidaridad. Pero nosotros aquí, yo veo mucha pobreza. Yo veo mucha indigencia. Mucha hambre entre muchos. Que no tienen ni que comer algo. La autoridad en la autoridad en la turca. Uno quisiera, quisiera que todos tuviéramos algo, que nadie sufriera en ese sistema. Pero se da esa cualidad que mira uno mucha pobreza. Y ve uno también, ve uno en familias. Pero a mí me gusta, porque normalmente mañana tengo mi propiedad, tengo la de la unión, que es gerencia. Sus casas, sí. Esta es gerencia. Lo bueno que usted tiene su casita, tiene su lugar donde ir a dormir, pero duele ver a muchos que no lo tienen. Nadie nos molesta a uno. Sí, eso es bonito. Y ahí llevan, digamos, a los que de aquí del parque ha llevado gente allá. A bastante. Qué bueno, lo felicito, porque mire, uno no es grande si uno no ayuda. Uno no puede decir, yo soy el mejor, si no da lo mejor de uno. Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a ayudarnos. Y Él fue lindo y maravilloso, dándonos amor. El más poderoso. El hermoso, el divino Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que ser un poco como Él, viviéndole a Él. Porque jamás seríamos iguales, jamás. El Salvador es peor que Honduras, Nicaragua. Qué bello, qué bello. Aquí, porque aquí tenemos que olvidarnos. Aquí tenemos que olvidarnos. O sea, tenemos que ayudarnos, tenemos que ayudarnos. Y eso me parece. Y que tenemos nosotros a la demás gente. Nosotros andamos de casa en casa, viviendo víveres. Qué lindo, para ayudar a otros. Sí. Ah, bueno, pues sí. Pues me parece, me parece lo que usted me dice, don Buenaventura. Y me alegra, ¿verdad? Porque ya usted experimentó todos esos viajes, todos esos lugares. Hizo su dinero, trabajó joven. Y conoció mucho. Y conoció mucho. ¿Y qué grados tiene usted? El contador. En aquellos tiempos, el contador, veamos. Sí, estaba en el Banco Agrícola, en el Comercial y en el Crédito Popular. Mire qué belleza. Cuando estaba el Crédito Popular. Sí, sí, yo los conocí. Banco de Crédito Popular, el Agrícola, que es de los antiguos. Sí. Qué belleza, ¿verdad? Y tiene su estudio. Pues, bueno, demos gracias a Dios que usted tiene su capacidad y que puede ayudar a otros. Aunque sea ser solidario, ¿verdad? Porque no, hay veces tal vez, con la comida, porque salimos a pedir. Salimos a pedir. Mira, no me recuerdo. Sí, para poder ayudar a los demás. Sí, está bien. Bueno, me alegro, pues. Muchas gracias, pues. Buena aventura, ¿verdad? Porque me dio este espacio. Saber un poco de su vida. Y que no se nos olvide, ¿verdad? Ayudar a los demás si podemos. Si deseamos y que Dios nuestro... Tenemos que poder. Tenemos que poder, ¿verdad? Pero hay mucha gente que puede. Lo puede hacer y no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque no tienen el amor de Dios. Fui a la escalón. A pedir. Con niños. Y aquí no, y aquí me llevé. Solo dieron 100 dólares. Qué terrible. A la escalón. Sí. Cuesta. Pero muchas gracias, Oiga, por este espacio que me lo ha dado, don Buenaventura. Y espero que, ¿verdad? Siga por aquí. Y que Dios me le dé larga vida, ¿verdad? Porque usted es una buena persona, pues. Está con su cafecito. ¿Verdad? A la hora de... Que está tomando su cabito y su pancito, ¿verdad? Que Dios me lo cuide y me lo bendiga. Cuídese bendiciones. Y gracias a mis lindos suscriptores, pues. Hemos tenido este pequeño, digamos, conversación con don Buenaventura. De aquí del Parque Libertad. El que vende los libritos de los silabarios. Es bonito porque muchas madrecitas les compran el librito de silabarios a los niños. Yo a él le compré también unos libritos de silabarios porque quiero también instruir a las niñas que quieran aprender. Quiero yo dar un poquito de lo que uno tiene. Así que muchas gracias. Bendiciones a todos. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. Un abrazo para todos. Cuídense. Que Dios los bendiga siempre. Bendiciones. Gracias. Gracias. Adiós. 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 Son las palomitas.